Sekira, Sekira El mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujigo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño, que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujigo de puta El bujigo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Ay, trope Como siempre lo veo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Perú El Gabo El Gabo Gracias.